Palo en al frente que termina cortando Darío Alejandro Delgado antes que llegara Dóminico Duro. Chabala para Lobel Palmer. Va a disparar. ¡Fuego! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡El Dynamo! ¡Gol! ¡De Palmer! ¡Qué golazo que acaba de marcar el jamaiquino Lex Harborview! Se sacó la marca de encima de Sacha Clexton y la clavó allí arriba junto al poste. Nada que hacer ante el vuelo que termina.